Las ocho irregularidades denunciadas por la Contraloría General tienen incidencia penal, disciplinaria y administrativa. Según el Ente de Control, se cometieron en el manejo de bases de datos de ganaderos suministradas a Fedegán por el Ministerio durante el proceso de adjudicación del contrato directo, también en los estudios previos con los cuales se sustentó la adjudicación. Situaciones que luego de ser constatadas por la Contraloría se ven que o no son ciertas o que quedan dudas. Así las cosas no pudieran haber servido de sustento válido para haber entregado de forma directa la contratación a Fedegán. La Contraloría precisó que en el transcurso de la actuación especial hecha al Ministerio y ordenada sobre el contrato firmado en diciembre para administración de la Cuenta Nacional de la Carne y la Leche no se hallaron documentos que comprometan al actual ministro Andrés Valencia ni al presidente de Fedegán, José Félix Laforí. El contrato es por 10 años, es para administrar los fondos para fiscales, lecheros y ganaderos del país y tiene un valor estimado según el propio contrato de 93 mil millones de pesos anuales. Esta noche se conoció que el Contralor delegado para el sector, por haber sido contratista del Ministerio en el año 2015, se había declarado impedido ante el Contralor Felipe Córdoba, quien tras considerar que no había razones legales para presentar tal recurso decidió rechazarlo.